Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video en play, ya sabéis, nuestra serie Days Gone. Bueno, nos quedamos aquí en este punto, estamos con la misión del protector y nos, después de, bueno, un mano a mano que tuvimos con la horda que había aquí, conseguimos acabar con ella y nos queda continuar hasta nuestro punto de destino. Doscientos y poco metros, así que venga, vamos para allá, cuidado. Vamos a dar un poquito de luz aquí, eso es. Necesito... ¿Qué coño es eso? Un regalito de Ricky. Aún no puedo ir en moto, pero cambio de marcha la hostia de bien. Vaya. Para por ahí. Vale. Vale, Dios. Con eso debería bastar. Vale, ¿ahora qué? Creosota, te avisaré cuando esté listo. ¿De dónde vamos a sacar 400 litros de creosota? No quieras saberlo. Muy bien. Bueno, ya tenemos la confianza al máximo en el campamento de Iron Mike, o sea que genial. Vale, vamos a ver, que aquí habrá cositas, que después de nuestra batalla contra la horda nos habremos quedado peladitos de recursos. Vale, ahí viene uno de esos de los que corren. Mira, hay un lobo infectado. ¿Se está dando caña con él? Sí, bueno, vamos a dejar que se descañe con él. Cobblan. Eso está muy bien. ¿Te vas a meter aquí todo? Condenado lobo. No, se ha ido. Están fuera. Mira, ahí hay más cositas para coger. Ey, ¿qué era eso? Chetarra. Eso es. Vale, mira. Aquí. Estralizador. Vamos a apuntar pala. Uy, esto. Esto sí que nos viene bien. Ahí. Vale, se están atacando entre ellos, ¿no? Por lo que veo. Vale. A ver. Tenemos... Uf, 7% de... A ver. Vale. Bueno. Por aquí la moto. Poquitas cosas más, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a ver. Vale, estamos aquí. Vale. Se nos abren misiones. Tenemos... Localiza el campamento de Iron Mike. Otro ataque a la milicia. Localiza el campamento. Localiza el campamento. Cárgate a todos esos cabrones. Vale. Y entre medias una horda. Una horda, por lo que veo. Vale. Vale, vale, vale. 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 Bueno, pues, 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 pues. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver. Carrera contra el reloj. Carrera contra el reloj. Es... Bueno. Pues... Venga. Eso es. Vamos ahí. El último. He terminado de explorar esta parte. Por si hubiera lo interesante de coger. ¿Eso qué es? ¿Chatarra? Muy bien. Ah, mira. A ver. ¿Qué vas a hacer? A este no lo quitamos de medio. Es un atrapador de estos. Deja de atrapador. Venga, botellas. Hay que recuperar que nos... En el capítulo anterior con la horda nos quedamos muy tiesos. Mira, mira. O sea, qué cositas para coger. Eso es. A ver. Vale. Ceroseno. Sí, ceroseno siempre viene bien. Clavos. Vale. Chatarra. Muy bien. Vale. Venga, a ver qué podemos ir haciendo. Pues mira. De napal tenemos uno. Dos. Tres. De esto nada. Bomba de tubo. Una. Dos. Y ya está. De ahí nada, nada. A ver. Vendas. Vendas, vendas. Uh, no tenemos. Vale. Pues yo creo que ya con lo que hemos cogido lo acabamos de gastar. Venga. Aquí poca cosa más. Vamos a coger la moto y a moverse. Gatito, gatito. Gatito, gatito. Eso será un puma, seguramente. Efectivamente. A ver. ¿Qué metas? Cuidado. Bueno, vuelvo a la orilla y la moto se me ha quedado ahí. Espérate, a ver si la puedo coger. Sí. A ver. A ver que te atropello. A ver, a ver. A ver, despacio. Ahora de 10 se ve todo mucho mejor, ¿eh? Ahora que hay orejas de zanga, no. De la horda. Eh. Tengo que parar, coger todo. Uy. Condenado, luego. Uno para ti. Otro. Ahora. ¿Y hay otro? Otro. ¿Qué hace falta? Bueno. Cogemos las orejas de zanga o no. Me he parado principalmente, más general, por los lobos a coger esto. Eso es. Sí. Bien. Mira ahí, aquí tenemos. Vale. Aquí hay más cosas. Uy, qué de cosas que va aquí para coger. Coge, coge. Bien. Vale. Venga, vámonos. Vale. Otro coche de policía. Bueno, pasando. Venga, vamos a centrarnos la misión. Kilómetro o algo. Por aquí. Y ahora, por aquí. Vale. Despacio. Por aquí. Venga, un saltito. Olé. Ahí va. Esta gasolinera fue donde... Sí, por aquí pasé antes. Va. No me voy a parar tampoco. A ver. Espacio. Espacio. esto está hecho mala leche, como digo yo vale opcional, encuentro la horda aquí fue donde, ¿os acordáis? donde nos atacaron los trastornos esos bueno, de momento la horda no nos corre prisa vamos a continuar a ver, cuidado con el oso vale, estamos llegando quizá no sería mal idea dejar la moto por aquí, a ver no ven amigos el problema es que no tengo no tengo un silenciador para el francotirador a ver ¿cuántos sois? uno dos, tres aquí veo tres ahí hay otro, cuatro cuatro, son nueve o sea, me faltan cinco que no tengo localizados cuidado, que me ve uff no, más que están medio ciegos vale, 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 tranquilos, tranquilos, no os preocupéis vamos a movernos, vamos a dar a ver pistadios tendría que haber subido por aquí que desde aquí arriba los veo mucho mejor un pequeño rodeo para que no me lo caíes mira, tengo un señuelo por ahí vamos a elaborarlo eso, vamos a tirar un señuelo justo al lado del depósito y ahora en cuanto se acerquen allí bum, al depósito no he acabado con él, increíble ahora sí vamos a la pierna que no la tienen protegida la virgen vale, seis de nueve tres, me faltan vale mira vamos a lograr a ver si acierto vale queda uno, ¿no? que está dentro de la casa, ¿verdad? vale no vas a saber por dónde me voy a acercar ¿por qué no me está dejando cogerle? pues toma anda toma otra más resistente este, ¿eh? vale han atacado el campamento del Cowland ahora vamos a echar un vistazo puñetero coronel Garrett este que está más loco que una cabra mira que de botellas, que bien para los cócteles venga, a ver si puedo hacerlos ahora nada, nada, nada y nada me faltan un montón de ingredientes para hacerme mis armas como digo yo vale bueno un vistazo rápido, vamos a ver mira, más botellas voy a llevarme todas las que pueda que luego ando escaso a ver, ¿tú qué tienes? vale estos tienen bastantes cosas, ¿eh? venda, pólvora, trapo y qué bien interesa ahora mucho registrar estos estos tíos por cierto, no sé si os acordáis que en el capítulo anterior me dieron punto de habilidad y no me los puse así que vamos a hacerlo en un momentito que no cuesta nada vale tenemos tres en concreto venga, a ver de estas vale, aquí nos faltaría esta de las plantas la cojo vale vale, aquí pues este grupo ya está en todas las habilidades vale combate a distancia tenemos aumenta la perforación de los proyectiles de las armas a distancia la adquirimos muy bien y nos faltarían estas de aquí esta voy a coger a tope vale muy bien venga sigamos por cierto una curita y la ametralladora siempre con nosotros la chicago que es un arma que me parece espectacular lo buena que es el gran cargador que tiene y no solo eso sino que además para las hordas es que es es que es magnífica porque quita un montón suele matar a con un par de balas mata a un engendro de la de las hordas o sea que genial un arma cojonuda la recomiendo a todo el mundo vale a ver aquí vale bueno pues mira aquí más cositas hay que coger hay que coger estamos muy tiesos tengo de arma cuerpo a cuerpo tengo el hacha este que está muy bien el bate hacha vamos a coger la munición del coche policía aquí y nos reponemos un poquito vale perfecto y tendrá chatarra también no sé si oiréis está oye el perro del vecino está especialmente pesado macho no suele ladrar mucho pero es el perro de un vecino no sé si es de abajo o de arriba del piso de abajo o de arriba pero está especialmente pesado y ladrando mucho vale bueno muy cerca tenemos aquí otra ataca de la milicia localiza el campamento venga vamos a por ese otro campamento hay que despejar esto vale la moto la tengo por aquí mira como veis ya me aparecen en el mapa las las hierbas es genial vale estamos cerca estamos cerca por aquí a ver cuidado bien 130 metros despacio ahora vamos a esconderos un poco a ver que veamos vale 1 2 3 4 4 allí hay otro 5 claro el problema es que al no tener silenciador como dispare son 8 pues tengo marcados a los 8 ya venga vamos a hacerlo bien tengo silenciador en si pues con esta lo vamos a hacer lástima que no tengo en el francotirador cuidado tengo por aquí un señuelo mira vamos a intentar reunirlos ahí a todos vale vale pues no vale vamos a movernos un poco eso ahí quieto cuidado vale no me han visto ¿no? venga despacio uno menos hombre digo así pero no saben no saben que he sido yo ni de donde le he disparado vamos a eso es vale es que no se ponen dos juntos eh los condenados ahí puta milicia vamos a ver cubierto muy bien campeón espero estar para ti a ver atentos no me están planteando vale ahí está ese dedico venga vamos a empezar uno menos otro y ahí vosotros dos bueno ya me habéis visto ¿no? uno dos perfecto vale ¿tenéis algo interesante o no? a ver trap estos dan menos vale esterilizador molotov así me gusta que me devuelvan el molotov que he gastado a ver que tienes tú botiquín granada de fragmentación está muy bien siempre lo necesito si vale hay que acabar con toda gentuza de la milicia con todos vale vale me llevo esto me llevo esto y tú ¿qué tienes? vale allí 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 no no hay nada ¿no? vale venga vámonos han atacado el campamento de Copeland vale vamos a terminar de hacer esta misión que tenemos aquí al lado carrera contra el reloj venga el último campamento que queda que está muy cerca y ya nos vamos a ver a Cop a Cop como dicen aquí a ver vale mira la moto la puedo dejar aquí eso es escondidita que no la ves a ver ¿qué tenemos? vale uno enemigo pesado cuatro a ver tengo un enemigo acechándome por aquí ¿dónde? si te estoy viendo un engendro ¿dónde? allí bueno parece que no se da cuenta venga milicia mierda más de ellos ¿eso es todo? el problema es que tengo munición de francotirador ah bueno tengo 14 disparos vale vamos a hacer un pequeño rodeo a ver ahí se le tengo que coger por la espalda vale aquí me aguardia por lo que veo una buena granada mejora esto les hace buena por los aires bien ¿qué os parece? no los he tumbado buena granada joder venga 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 ahora venga quedan cinco vamos un poco de rodeo por aquí mira aquí voy a entrar dentro de la casa subiendo por aquí ahí ya nada que tal hay dos a ver que tengo para lanzarle a estos golfos un molotov se ha quemado vuelvo atrás no si tú sigue con él ¿sabes que estoy aquí? es que puede fuera vale un trapo ¿y tú tienes algo interesante? esterilizador ¿se ha metido dentro de la casa? ¿dónde está ese? a ver está dentro de la casa vale vale perfecto todavía hay que despejarlo de centuja venga pues de aquí echando leches al campamento del copo vale vamos a echarnos una curilla ¿por dónde ha salido este tío? está hecho gracias gracias a Dios vale se le diré a Buser corto venga perfecto vale vamos a por la moto venga a ver ¿qué podemos hacer? pues desde aquí tirar hasta el campamento del coplan puedo hacer un viaje rápido ¿no? pues venga hacemos un viaje rápido echando leches viaje rápido hecho vamos a entrar todavía me ha sobrado depósito se nota ahora el depósito de combustible de la moticon vamos que entren ¿qué pasa? otro ataque ocupas junto a la autopista reunamos a unos hombres ya por ellos paso no es mi problema tienen a Manny me enviaste a por suministros dirijo el campamento Dick no me meto en la vida de nadie ¡me jodas! estaba en mi clase cuando ya sabes cabeza gacha y te alimentarán busca a Manny vale pues ahora mismo es la única misión que podemos hacer por lo que veo ¿vale? venga pues vamos a recetar ¡ay! espera ya que estoy aquí a ver si me deja comprar munición cocina mira estoy a punto de amar de ganar un nivel de confianza pues sí eh Dick ¿qué tal en la mierda? Jesse ¿cómo va el comercio de orejas? 21.203 nos vemos pronto vale lo que necesito es munición aquí va suministros munición de tiradora franco tirador rellenamos la munición y sobre todo compramos esto que es un silenciador para el franco tirador y otro para nada me trae a dos los engendros no te darán por culo buena elección perfecto vuelve cuando quieras venga ya estamos probados vuelve cuando quieras ¿dónde está la moto? aquí Manny es Manny así que hay que ir a a echar un cable a rescatar el pobre Manny este era el mecánico que tenía Copeland que fue realmente el primero que me preparó un poquillo así la moto así que hay que rescatar buena gente Manny espacio eh 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 cuidado uff no me ha caído ¿qué ha pasado macho? cuidado a ver hecho hay una cosa muy extraña ha hecho una cosa muy extraña ya me paso una vez aquí recuerdo en este puente al principio de la serie que me quedé como medio atascado y otra vez ha vuelto a pasar si no pasas exactamente por el punto se queda contado se cae de forma muy extraña no sé ¿qué coño ha pasado aquí? a ver si han dejado algo que compense el esfuerzo a ver no bandido aquí en medio tío por cierto voy a reparar el chisme este que tenemos por aquí mira botellas que estas siempre vienen muy bien que luego no las encuentro macho vale bandido que había ahí suelto pues nada me lo he quitado a medio bien con la luz total ya me importa un poco que me pueda atacar por aquí engendros aquí si la voy a quitar vale ahí hay algo vamos a mirar pues la moto de Manny a ver cove he encontrado su moto veré si puedo alcanzarlo dijeron que hubo una emboscada en la sentia si ya la he visto corto por el hueco puedo a ver no te quedes enganchado eso es pasa por ahí a ver tranquilo vale nos acercamos cabeza agacha y te alimentarán mola el nombre ese cabeza agacha y te alimentarán el nombre de la misión a ver esto es una trampa bueno vamos a hacer una limpiada de engendros tengo el silenciador puesto abre vale vale ¿alguno más? no un ciervo por ahí pasando el ciervo vamos a cambiar bien mira que cosa para coger mira una silla a ver se ha quedado ahí vale detuvieron aquí ¿no? vale el resto continúa por aquí ¿esto qué es? estoy cogiendo plantas porque me hacen falta para los cócteles a ver ponéis a dar por culo ahora vale vale pues esto es un campamento vale vamos a ver quieto no sé si lo han visto ¿ha llegado a ver? no no vale vale a ver que tenemos no a ver quédate agachado eso es ¿qué haces? a ver no se han dado cuenta por tener silenciado puesto si no hay bastantes enemigos pero bastantes bueno vamos a empezar con la limpia venga recarguemos los que se hayan separado esos son los primeros que tienen que caer mira por ejemplo ahí veo uno uno para a ese es que no sé si le voy a dar a ver a ese sí otro fuera fuera vale que de guardia sea aquí ¿no? a ver asaltantes vale recarga vale a ver a ver a ver no estoy dando porque es que no tengo disparo claro múvete ahora desde aquí mejor están ocultos que no sé si le voy a dar vamos a movernos un poco más vamos a dar un pequeño rodeo por aquí eso es no se espera que yo me acerque por aquí mierda hay incendros no digas que es una horda vamos vamos que quedas tú sola vamos que quedas tú sola además además quien más podría reconstruir un punto para por allá retrocede no hace espacio hay selección nuestro amigo nuestro amigo al que vamos a fijar ya le tenemos fijado viene por aquí vale está abajo ¿no? voy a aprovechar para coger las cosas el oso no puede subir aquí ¿verdad? está abajo ¿no? porque quiero ver si ¿dónde está? vale está ahí bueno yo voy a dar una voltecilla por aquí genial no sé quién se pone por aquí a dar a dar golpes a estas horas macho por la cena posta tío lo juro a ver ahí está el oso ¿no? ¿viene? sí, sí ha encontrado el camino el cabrón ¿eh? no me expliques cómo ha encontrado el camino bueno vamos a tirarle un costel de los pesados a ver si le hace algo vale se ha ido para abajo ¿viene? ¡cógela! pues no le he dado onda que yo también vale o lo menos al tenerle marcado ya sé en todo momento dónde está nuestro amigo vale bueno pues si vienes campeón te voy a poner una minita aquí ¿vale? una minita a proximidad mira puedo elaborar una la voy a poner ahí funciona ahora vamos a traerle no cambia eso a ver si le puedo matar un tirito esto es mejor con el francotirador mierda tú puedes vamos bueno que no me ha hecho falta ni la mina el francotirador este es la leche ¿verdad? madre mía despejado no ha sido tanto llevo mucho en el campamento nunca había visto nada igual me llevo esto vale vamos a marcarlos joder vale venga mani oye no vas a tener que convencerme para moto ¿qué cojones ha pasado? ¿qué hacías aquí fuera? no sé llevaba meses sin salir a buscar cosas sentía que igual no estaba no sé haciendo mi parte ¿sabes? hay muchos capullos con armas aquí fuera mani pocos saben arreglar la mierda en la que montan si, si eso me dijo si, para variar coincido con ese cabrón ¿y tú qué piensas? por aquí ¿por qué va todo así? ¿así cómo? todos aquí fuera intentando matar a los demás a ver mani vienes o no ¿sabes cuánta gente estaba encerrada en presión antes de que pasase todo? bueno, aquí en Estados Unidos ah, ni idea dos millones y medio si sumas los que estaban en libertad condicional o profesional tienes casi siete millones uno de cada treinta y cinco era alguien al que se le asudaba la ley y sin contar a los que no ¿podrás desde aquí? sí, sí oye Dick te debo una, tío estaría muerto si no hubieras mani cabeza gacha cabeza gacha te alimentarán cabeza gacha y te alimentarán vale vale vamos a ver tenemos una nueva misión llamada te dejaré algo ¿no? ve al aserradero uuuh 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 esa misión peligrosa bueno yo lo que voy a hacer ahora amigos es dedicarme a a limpiar un poco esto lo haré fuera de cámara porque hay muchas hordas pequeñas que me quiero quitar del medio veo unas cuantas por aquí por ejemplo esta misma la del monte Oliri aquí vemos otra voy a despejar un poquito esto ¿vale? y ya con eso pues continuaremos con las últimas misiones del juego a ver que tenemos por aquí ahora mismo te dejaré algo te dejaré algo que la tenemos al 50 bueno se llama carrera contra el reloj al 50% ¿vale? y mata hordas solo tenemos estas dos abiertas ahora mismo ¿vale? pero hay muchas hordas pequeñas con las que acabar muy bien estupendo pues eso amigos como siempre digo mirad el momento coble a nivel 3 genial ya podemos comprar cositas ahí como siempre digo agradeceros que que bueno hayáis echado un minutillo viendo mi vídeo mandaros un saludo y bueno ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidado mucho gracias 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 Gracias.